Gente, Masterchef capítulo 33 Hoy es miércoles, hoy están los mejores Mejores, entre comillas, porque para mí son los peores Vamos a ver quiénes quedan para mañana No, directamente no voy a... ya está, eso es todo lo que voy a decir No hay mucho más que decir Vamos a ver el capítulo directamente Hoy, una vez más no quiero ser tan hater Siempre decía lo mismo Pero estoy menos hater, últimamente estoy menos hater Me doy cuenta, me doy cuenta Cuando veo los videos digo Eh, no te hateaba más Hubo una temporada que unos 5 o 6 capítulos que... Pero ahora ya no Vamos al capítulo Súper, ¿súper no? Bueno, espero que esos estén preparados Donato hoy se fue Ojo, ojito Donato esta vez se fue vestido de Versace, él Ah, no, había Lo prometió Donato había dicho Mañana vengo con la Versace y yo Y se fue con la Versace Nah, pegado, pegado Donato Vamos, pola, buenas noches Que ñopola Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿Qué tiene Analia? Ah, no Sí, además Me puse sus libros en la cabeza Así me entran los conocimientos de ella Y además a Beatriz Choc Bastante liviarlo O sea, hay poco Poco contenido en esos libros Dolly hay que empezar a escribir un poco más Que no pesan No le pesan los libros ¿Qué onda? Ya sé, hay gente que le sacaron la parte de adentro Gente, es un chiste Es un chiste, es una prank La Claudia trajo un nuevo modelo de Versace Clave, ¿puedes desfilar por favor? Ah, no Ayer quedamos con Santiago que... Esa camisa no es linda Esa camisa no es linda No, no, no hay forma Tipo, no Es fea Es cara Pero es fea Sacate el saco ¿Qué me importa ser una bitch? Irmán, ojalá pierdas, Sophie Te bancabas o no te banco más Y a Leti tampoco No te banco más ¿A quién le importa estar en el grupo de la bitch? Viejo Yo quiero decir que tenemos una medalla también Vamos a debatir quién se la merece Oh, what the fuck Muchas medallitas de bitchy Pero las medallas post Ojalá la gala de eliminación estés vos Recuerdo en particular a vos Que tenés que ser medalla de oro hoy Para zafar de la gala de eliminación Hoy podrían ir dos a gala de eliminación, eh O sea, que ella no sea la primera Solo por el hecho de que haya más Quiero que sea más picante la cosa Entonces podría irse ella a la gala de eliminación Más el peor, ojo Zafay no es caña de pescar a la de ustedes Sí, me gusta, me encanta Ojo, siempre hablando de pesca deportiva Ese pez que se tira ¿Qué quiso decir? Además, ¿vale la pena la pesca deportiva? ¿Vale la pena agarrar un pez? Esto lo digo en serio Agarrás un pez, lo pinchás Le metés un anzuelo, se lo arrancás Le sacás un pedazo de piel Y lo tirás, cómetelo Tipo, no, no entiendo No se llega a morir Ya sé que no se llega a morir Pero a vos te gustaría que te pinche una cosa así Te lo saquen y digan Tomá, a seguir corriendo No, entonces, ¿por qué? A ver, entiendo el chiste que dijo él igual Pero lo de... La pesca deportiva nunca me cerró como... Mirá, 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 mirá Impresionante Mirá qué nivel, papá Uy, no sé, es LED Es RGB, es gamer Uno, a pescar, vamos Como quien no quiere la cosa Soy la primera en pescar, chicos ¿Sabes que lo agarré de pedo de este? ¿No quería este? Te dije que no pescó nada Ah, no, pero yo quería este Me parece que él me eligió a mí No quería este Vamos, Ana, vamos, Ana No puedo ¡Ay, del ojo! ¡Del ojo! Lo agarré del ojo Vamos Se sale, sale, se sale, sale Lo pesqué del ojo Bien, Sofí Mirá, Claudio ¡Qué horror! ¡Qué horror! Nada de paraleti Nada de paraleti No entiendo lo que está diciendo Un queso para... Un queso para Sofí Nene paraleti Entendió cualquier cosa Sofí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cualquiera, cualquiera Cuatro Rechado Ah, sí, la bicha no le quiso traer a la bichi Dos ¡Ay, no te hagas problema por esas pavadanas! Dos, uno Mantica, mantica, mantica Afuera, chicos Ah, esperó que agarra la manteca Tres Dos Uno Afuera Agarré todo Dale, hermano, dale Dale Pero a que agarrara todo Claro, con razón te puede ganar siempre Claudia Obvio Uno Cero Afuera, chicos No voy a agarrar la manteca Literalmente no la tendría que haber agarrado ¿La manteca afuera, clavos? ¿Qué? ¿No se escuchaba? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, me cambió! Le dijo la manteca afuera La verdad dejó afuera la manteca Paren, 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 eh ¡Paren, mamavichi! Le dijo mamavichi Arranca la competencia Se encienden las hornallas Ahí vamos Bueno Ah, ya arrancamos Ya arrancamos raro Ya arrancamos raro Eh, ¿cómo podría ser para sacarle el lomo? Estoy pensando, por ejemplo ¿Qué pasa si vos preparaste el programa, no? Todos agarran el pescado Todo, tuxo, ya está todo preparado El polaco corta el pescado Y el pescado tiene adentro No sé Estaba enfermo X cosa Y tiene todo deformado acá No sé X razón No sé Cualquier cosa que tenga raro Y no lo puede cocinar ¿Qué pasa? Te da la producción y le dice No, pará Ese pescado está mal Te damos otro Porque no sabés No es que es la manteca Que la preparás y se hace El pescado es un animal Que lo pescaste Y no sabés qué tiene adentro No sé, eh Para pensar Reflexionen Para pensar Tarea para mañana Reflexionar Pensar sobre lo que acabo de decir Desvisionar el pescado Qué asco Uy La corvina me hubiera encantado Porque es un pescado bien firme Eh Se nota No lo puede cortar No te hagas el canchero, eh Mirá como filetea, Dolly Se hacía re canchero Y voy a hacer unos champiñones también La cara de Analia atrás Y voy a hacer unos champiñones Casi se mata Ah, no se veía Ahí está ¿Lo ven? Voy a ir re tonto, seguían tapando Ahí está Tuxon Fíjense, miren Miren atrás de Analia Ojalá que le guste Miren Y voy a hacer una... Casi se mata Casi se mata Decisión Ya lo hablamos Decisión Una cosa Boom, derecho Perfecto Vamos Sí Ahí está Lo que pasó antes No Lo que se mostró recién No lo puedo creer Visión halcón, hermano Puedo ser un X-Men Güey, qué decía Claro, casi se hace pelota Ah, estuve a nada de quedarse sin pierna Falta el de Germán Que todavía... No, 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 no Pero Germán tendrá su homenaje cuando regrese Concentrémonos en el pescado Ah, a Dolly le tirás la idea de que se tiene que ir Se siente mal, ¿eh? No, 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 le volvió mal el tema del pescado No quiero saber que me tengo que ir Y, Dolly, te odiamos Te vas a ir Te vas a ir Sos como Moldavsky Que estás quedando en la miseria No, por favor, que no me... Y es más, vas a quedar afuera como Moldavsky Te vas a ir como Moldavsky, ¿sabés? Soy Santiago del Moro Güey, ¿qué le pasaba? Oh, mira qué está eso Va como Trompetusky Como Trompetusky va Título del video, gente Va como Trompetusky Va como Trompetusky Sí, llego, mirá Ya pongo el aceite acá Cuero, sí, llego, mirá Y mostró Dije, ah, tiene algo Tiene el pescado ya hecho ahí Habría todo vacío Eh, la saludcita Empiezo a preparar Ay, me fui a la mierda Por no prestar atención Ay, se me pasa la mezcla ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo se te pasa? Tipo, exactamente ¿En qué más prestaba atención? Literalmente es lo único Que tenía que hacer ¿Con qué se distrajo? Yo no entiendo Estás pensando Cómo entraron las bichis Más de la cabeza Solo en eso Perfecto ¿Qué tenemos? Los tiraditos Tengo la Reinclinada Voy a cocinar, gente Yo jugando en Fortnite Gente Tengo gente nene Tengo gente nene Tengo gente nene 835 White Hercios Earnings Earnings Hercios No tengo manteca Ok ¿Alguien tiene manteca? Ahí tenés Clau, guarnición Ah Al final, sí, no sé yo La manteca Tenía razón Estuvo bien Santiago del Moro No dije nada, no dije nada Ahí voy Ahí voy, Diego Sí, esto es No sé dónde vas No sé Escucha Ahí voy Ahí voy Subo, subo Ahí voy Ahí voy, Diego Sí, esto es ¿Qué fijo? ¿Sé dónde darlas? Paramos, segundo Estoy un poco sin palabras Bueno, tranquilo Relájate No, pero bien Ah, bueno, eso vio ¿Por qué se mueve tanto? Es que se quede quieto Cocinero, faltan n... Tenemos Video de Claudia bailando Me sirve mucho Que Claudia Tenga zapatillas de lona Es como Es como una abuela cool Usó zapatillas de lona Perdón Qué horror eso No era la idea que tenía Claro Eso no vale No Claudia está pasando Dos estaciones distintas Eso no vale Mirá Tranquilo Tiene las cosas preparadas Ahí atrás Claro, no vale Me parece que no va Dole mesada Me parece que no, eh Anti-roll, anti-roll Tres Alea está tranquila Dos Uno Claudia pero no solo bien Manos arriba Arriba la mano Y el otro está por la mitad Cruyendo así fuerte el aplauso Croyaron todos Pola Adelante, vamos El polaco es un pescado A ver, del pola Llega con gírgolas Con zapatos Ya se afirmó No entiendo nada No sé leer Sí, se deshace ¿Hubo eso mal o bueno? Después te digo Es buenísimo Se deshace solo Está perfecto Está impecable Nada, impecable Impecable Tiene un perfecto punto de cocción Les dije, les dije Está muy sabroso Impecable Tenés en cuenta Cuando hagas algo con piel Ponerlo para arriba Porque ahora está húmeda Esperá, o sea que si vos haces alguna vez Vieron, no sé a mucha gente que le gusta A mí me da igual Pero vieron cuando haces algo con queso Y el queso se te derrite Y se te queda como quemadito abajo Que a mucha gente le gusta Porque es como crocante Si no, no lo da vuelta Entonces no se le humedece esa parte del queso Pero tip, hermano Yo que ya me vi 33 capítulos de Masterchef Ya sé cocinar como un experto Me gusta mucho por Por cómo lo haces Que es muy para arriba Estampo lego A tu lugar, por favor Adelante ¿Quién iría con el libro de Dolly en la cabeza? Literalmente nadie Freddy Mercury Bueno, a ver Parece bastante bien ese El fish lo tiene Hay que ver si está el sabor La cara de Santiago al fondo Chao Santi Te vas de foco Bueno, ¿qué le pasa? Se siente mucho la cerveza La fritura no está bien Está demasiado grasoso Y las papas parecen de paquete Parecen congeladas Eh, son riquísimas las de paquete ¿Qué te pasa? A tu lugar Claudia, adelante con el pescado Vamos Irán, alía el domingo Vamos Ay, ¿por qué va con esa cara Claudia? Muy cara de... De marioneta Se parece un muñeco Ancho con mandioca frica Claudia, nueva Quiero que vos misma te dé cuenta Te felicito Annel, domingo Casi profesional, yo te diría De cocinar un pescado Te felicito Gracias A tu lugar, por favor Gracias Sofí, adelante, vamos Bravo ¿Por qué está miserable la porción? Deserví todo el... Mirá, se le ríe en la cara a Leti Qué mala amiga Que son chile, que son chile Le picó, le picó, le picó Dije, ¿por qué pusiste picante? Ay, no Uy Toma, Dolly, así Se nos muere Mirá Es muy lindo Este es el momento que a Dolly se le rompe el corazón Oh, my God Muchín Ay, no, gozar El picante me muero Hay una mala ejecución Pero lo que necesita Son buenos amigos Que lo resalten Y hoy no están Está dando no, Leti Hoy no hay bichis En tu plato, no hay bichis Yo creo la próxima vez Lo vas a lograr Eh, no le gusta A tu lugar Vamos, bichis Ahora es el peor Ahora el peor El de Leti no es el mejor Tuxon Leti, Cicelani con su pescado Leti que viene por una medalla Si Leti es la mejor Y Sofía es la no mejor ¿Tú van a las dos? Se llaman así Eh Me gusta verte sonriendo Con mi mejor versión ¿Cómo es? Trabajamos mucho Lo mejor de mí Estoy Bueno, Dolly O sea, Dolly se Me gusta cuando sonreís Lo disfruto mucho Qué lindo que sonreís Cámbiame la cara, Dolly Cámbiame la cara Poneme felicidad No sé si te gusta en serio Lo disfruto Dale, Dolly Está cremoso Se siente la arveja Sigue manteniendo el color Correcto, me da El huevo cocinado a punto Buen sazón ¿Querés que sos medias de plata Que no vas a cagar a esta? Sí A tu lugar, por favor Es muy loco Porque si es medias de plata Pero va a ganar la eliminación Y queda fuera Supongamos que queda fuera ¿Quién queda con ese beneficio? No sé Para mí, Claudia de oro Leti, plata Polaco después O Analia, no sé Ahí dando vuelta Y Sofía la peor Claudia, Leticia y Polaco Adelante A ver, los tres mejores Los tres mejores La medalla plateada es Leti, 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 Leti O el Pola Polaco Opa Para mí, Claudia fue el mejor Para mí, Claudia es el mejor Claudia, por favor Para Claudia ¡Claudia! ¡Vamos! ¡Sí! Perdón, perdón que me fetejo Perdón que me fetejo El chat está como yo Miren Pero era uno o la otra Solamente por todo lo que empezaron a hacer Con lo de las bichis Me cae bien, Leti Me cae muy bien Pero las bichis fue insoportable Y es muy elitista Al pedo Analia, por favor Para mí, Sofía Sofía, a casa A casa, Sofía ¿Quién va a la gala de eliminación es? Sofía, Sofía, Sofía Sofía Analia ¡No! Analia, entonces ¿Qué programa pete? ¿Qué programa pete? ¿Qué programa pete, hermano? Bueno, gente Hasta acá el capítulo 33 de Masterchef Hubiera deseado que las bichis se fueran al pozo las dos Pero bueno, no importa Mañana tenemos mucha gente Mucha gente que me cae mal, ¿eh? Ojo No que me cae mal Pero tenemos gente con pasado oscuro O sea, ¿qué le pasa? Pero nada Veremos, veremos qué pasa ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!